Se le recepcionó declaración indagatoria por homicidio en ocasión de robo, se abstuvo de declarar, pidieron la prórroga de los ocho días, o sea, la defensa lo pidió, y en el día de ayer se resuelve el procesamiento y prisión preventiva por ese delito. Los fundamentos especialmente es que se ha podido determinar descartando todas las otras vías dentro de lo que se estaba investigando y llegar a lo concreto que el móvil en este caso ha sido robo. En el lugar del hecho trata de reducir a las personas, son dos sectores, en una reducen a una persona, y Navarro se habría dirigido hacia el otro sector siempre, y el único con arma en mano, a tratar de reducir el otro grupo de personas que estaban en otra habitación. En ese momento, que los hace tirar al piso, les exige el dinero y el celular, advierte, le dan la voz de alto de policía. Al tenerlos sometidos en el piso, gira y comienza él a disparar, y ahí le repelen y comienzan los disparos entre los policías que se encontraban en el lugar, tratando de salir del sector donde estaban encerrados. Hasta acá, y por lo que se tiene en base a la pericia balística, el disparo, realiza un disparo. Hay ciertas cuestiones técnicas con respecto al arma, que habría que especificar, pero posee la llamada fatiga del disparo, que posiblemente le impidió seguir haciéndolo. Ese disparo ha impactado en el cuerpo de Pizarro, al darle la voz de alto. Se determina la posición del cuerpo, se determina la trayectoria balística efectuada y se le extrae en la autopsia el proyectil. Tanto el proyectil, la vaina en el lugar, son coincidentes con el arma que portaría el señor Navarro. Según el informe médico legal, él está en condiciones de estar alojado en cualquier lugar, sea celda o sea servicio penitenciario, siempre que reciba las curas diarias que debe tener y los remedios, la medicina que se le ha dado desde un principio.